Hola, buenas noches, ahorita ya es de noche, oigan la verdad no les grabé nada, nada de nada de nada de lo que hice durante todo el día, no les grabé absolutamente nada, pero ahorita pues les quiero compartir lo que voy a cenar, miren no sé quién, pero mi amorcito le dieron carne de iguana, como que la hicieron en barbacoa, se mira rica, miren ahorita se las muestro aquí, la tengo para que la miren, se mira bien rica, miren esta es carne de iguana, como en barbacoa, y también me trajeron unas tortillas hechas a, hechas a mano, miren unas tortillitas, ahí está mi Adriel tapocito, acostadito, perdón, estoy aquí en la cama porque pues estaba haciendo algunas cosas aquí, se mira bien rica, oigan, yo la iguana solamente la he comido en caldo, y también así, pero no, diferente, así no, la verdad así como la hicieron ahorita, no sé quién, quién se la de un amorcito fue a traerla, no sé en dónde, pero una persona me dijo que fuera por, por esta comida, se mira bien rica, pero es que así esté, dicen que cuando la comida se mira rica es porque así está, rica, bueno pues ahorita voy a cenar, y pues ya les grabo mañana, porque ahorita pues ya, ya es de noche, miren de que ya terminé de hacer que así, oigan, nada más me dio tiempo de barrer, terminé, y que yo ahora Adriel, que vengo rápido aquí, ya le di de comer, y miren aquí está, bien tranquilo mi niño, Adriel y tú. ¿Qué pasó mi amor? Ya nada más me falta trapear, y oigan Rami ya terminé de limpiar, y Rami no llega, no manches. Mira Adriel, ¿cómo le hace? Saluda. Di hola, hola mi gente bonita. Papi, dile hola, dile hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Adriel, dile hola, ándale, dile hola. Miren, así es como Adriel se voltea, cuando a veces yo me duermo al lado de él, y lo acuesto boca arriba, se voltea para acá, quiere estar conmigo. Bebé. Bebé. Ay Adrielito. Creo que ya llegó Rami. ¿Por qué creen que ya tengo hambre? Y ahorita vamos a hacer de almorzar. Vámonos papi, te voy a subir a la carriola, y ya. ¿Qué pasó? Ah, qué bien. Ahí voy. Dice que vendió raspadas. ¿Qué pasa qué? Maza. Tomate. ¿Y eso? ¿Qué coquillas? Creo que era todo. ¿Qué? Eso era todo. Digo. Ahí voy, que eso era todo, digo. Bueno, pues ya me vamos. Ávamos, Adriel. Ya no vais a llorar, eh. Porque yo voy a hacer de comer, eh. ¿Te viste papi? ¿Te viste? ¿Vale? ¿Me vas a dejar hacer de comer? ¿No vas a llorar? ¿No? No, Adriel. Ávamos, pues. Tienes sueños. A ver, Adriel. Mejor vente acá, mira. Aquí, papi. Mira, aquí está lo que trajo a Rami. Trajo maldecas. Aquí tomates y verduras. Para luchar. Pero que ya le vamos a desmenuzar la pechuga. Hola. Adriel. 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 Ya me voy. Ya me voy. Me sigue con la mirada. Mira, Adriel. Ya me voy. 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 Pues ya es sábado y dan muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy en esta linda mañana? Pues aquí nosotros despertamos bien, gracias a Dios que nos permite seguir viviendo. Y pues aquí andamos ya con un video más. Así es como se mira hoy en este nuevo amanecer. Y pues aquí andamos. Como que está el sol un poco bajito. No está tan fuerte, pero si se siente calor. Oigan. Miren. Miren, ahí está Adriel. Ya lo costé y se estaba durmiendo, pero ya se despertó. Ahorita que está él aquí, pues yo me voy a apurar a hacer qué hacer. Lo tenía acá conmigo, acá en la sala. Pero, pues como estoy barriendo, no lo puedo tener acá. Miren, hasta le prendimos el aire. Está todo bien desordenado. Así que me voy a poner a, pues a limpiar todo para que esté bonito. Miren. Aquí ya iba barriendo, pero Adriel lo tenía ahí en la carriola. Pero, pues. Como estoy haciendo polvo, no lo puedo tener aquí. Por eso me lo llevé para el cuarto. Ahorita voy a limpiar bien. A ordenar todo bien. Voy a ir a ver la, la techuga. Está bien desordenado, así que. Bueno, ahorita voy a limpiar, eh. Miren, aquí tengo la pechuga que se está cocinando. La partí en dos porque, pues para que se, para que se cuesta bien. La voy a tapar. Pues aquí andamos, oigan. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran hoy en este día? Hoy 30 de septiembre. Ya se terminó el mes, oigan. Ya se terminó. Hoy es día sábado. Y, pues, hoy en este día, yo voy a hacer que hacer. Tengo bastante que hacer, que hacer. Tengo mucho que hacer, oigan. Y, pues, ahorita me voy a aprovechar. Ahorita que mi bebé apenas acaba de dormir. Por eso es que les empecé este video. Porque Adriel ya se está durmiendo. Bueno, ya se quedó dormidito. Hoy tengo que barrer. Tengo que trapear. Pues también estoy ahí. Puse a hervir este. Porque se está cocinando una pechuga. Vamos a hacer taquitos. Flautas, pues. Dami fue por verdura. Y jitomates. Porque ya no teníamos. Mañana es, este. Domingo. Mañana es domingo. A ver si vamos a la plaza. No creo. Pero bueno. Ahí sí vamos. Pues ahí les grabamos. Pero hoy en este día, pues, yo me voy a apurar. Porque si no se despierta Adriel y ya no hago. Pues ya me voy a poner a limpiar. Les voy a poner por ahí el teléfono. Para que. Para que vean lo que voy a hacer. Ya vieron ahorita que les grabé cómo está bien desordenado. Y ahorita van a ver ya. Cómo es que ordené. Para que se vean mejor. Ah, les dije. Rami fue a la tienda. Sí voy a llevar a Adriel. Pero pues, este. Siempre ya no se lo llevo. Mejor que se quede aquí conmigo. Así él va rápido por las cosas y ya. Y ya regresa. Está haciendo calor. Pero lo bueno es que está prendida el aire. Y bueno, pues, acompáñenme. Ya voy a hacer qué hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya terminé de barrer aquí, miren, ya está todo bien limpiecito, ahora me toca barrer acá en la cocina, me toca ordenar, todo bien bonito ahorita, ahora les muestro más. Miren, pues ahorita ya es de tarde, son las 6 de la tarde, miren, mi rámine está acá de irse a vender raspados, por allá anda creo, por allá, creo que se escucha la música de aquí, miren el sol, como se mira, está trabajando, miren, hace rato pues ya no les seguí mostrando la comida que íbamos a hacer, íbamos a hacer tacos, pero que creen que Rami no trajo tortillas para hacer los taquitos dorados, porque si lo hacíamos con las tortillas de maseca, pues no quedan, verdad, por eso Rami no trajo tortillas y pues nomás nos lo comimos así en tacos y ya, pero no tacos dorados, pero miren, ahorita les quiero mostrar lo que voy a hacer, porque vamos a comer, uh, está caliente, miren, aquí tengo unas piernitas de pollo que las voy a hacer, las quiero hacer como en guiso, a ver qué tal me sale, no sé, porque de caldo, pues caldo no, 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 no quiero, pero la quiero de guiso. Qué chula de guiso, está bien bueno, eh, la verdad, aquí está Adriel, bien contento mi niño, así se despierte todas las mañanas, bien contento, está bien despierto y yo dormida, y ya con los ruidos que hace me despierta, ya no me ha quedado otra más que levantarme, verdad mi amor, tú eres quien me despierta. Ay, mi niño hermoso, estás contento papi, tienes hipo mi amor, miren, el día de hoy me voy a poner a lavar, a lavar, perdón, a abarrer aquí afuera, en lo que se está lavando la ropa, pues me voy a poner a abarrer aquí, porque está bien sucio. Dios mío, voy a meter a lavar, voy a meter a lavar adentro, porque voy a hacer polvo, ¿verdad que sí mi amor? ¿verdad que sí? Voy a meter a lavar, voy a meter, voy a meter a lavar, voy a meter aquí el locote, está haciendo un poco de aire, con el locote de volada arde, me voy a ir acá para donde con el locote de volada con mi mamá bueno con eso mi mamá pone la nombra ya aquí como navegamos pero miren bueno que mi mamá me dio la voy a agarrar y arga más miren ya está ardiendo con el locote que le eché miren así es como se mira aquí voy a poner mis comis miren aquí vamos a la tienda miren vamos a ver que llevamos vamos a llevar unas vamos a llevar unas las jabritas primero o le llevo o le llevo estas estas las jabritas están buenas estas estas las jabritas están buenas las jabritas 9 hay miren si yo compro de vida me gusta y ya también no le falte nada porque si no me puede decir nada a mí miren el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar la avena con limón yo la preparo así de esta manera le vamos a echar yo le he hecho tres cucharadas de avena dos tres y le voy a echar agua vamos por agua más o menos toda esta porque las tengo que enjuagar y ahora la voy a colar y 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 Ahora le voy a echar agua limpia Lo de un vaso de agua Así es Ahora se muele Ya está conectado Ahí está Ahora lo voy a colar Ahora lo voy a colar ahora voy a partir el limón nada más un limón de leche así como se prepara yo me lo tomo en las noches y en las mañanas es muy recomendable yo me lo tomo en las mañanas